En presencia del gobernador del estado de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, se llevó a cabo la toma de protesta a líderes y promotoras educativas para el periodo 2014-2015, en donde se destacó que en lo que va del año se han destinado 61.7 millones de pesos en infraestructura educativa, misma que se ha destinado a 21 municipios del estado. Ahí el mandatario estatal dirigió su mensaje. En verdad se va uno satisfecho, contagiado de este entusiasmo, de esta actitud que ustedes adoptan a partir de este día. Vayan a llevarle este mensaje de aliento y de respaldo a las comunidades de las cuales ustedes por un tiempo van a formar parte, y sobre todo de las comunidades que encontrarán en ustedes a un líder que habrá de ayudarles a salir adelante. Muchísimas felicidades. Asimismo, se realizó la entrega de auxiliares didácticos y 23 finiquitos, con una inversión superior a los 600 mil pesos.